Que increíble Ya pasó un año de la elección que marcó un antes y un después en la política mundial y que me llevó sin el diario del lunes a recorrer el medio oeste americano territorio clave para el batacazo de Trump Hoy, a un año de aquel suceso, estoy en Paraguay Un terreno diferente donde el foco no está puesto en la alternancia entre republicanos y demócratas sino en la competencia interna dentro del partido colorado Esta continuidad política no debe confundirnos La contienda es igualmente intensa y exige una gran adaptación de la oferta política De hecho, hoy compiten en Paraguay dos candidatos que con perfiles diferentes rondan los 40 años de edad Uno de corte más moderno, impulsado por el oficialismo, Santi Peña y otro de perfil más tradicional proveniente de la disidencia, Mario Abdo Benítez El ganador de esta interna será el próximo presidente Así que con el propósito de indagar acerca de él Me volveré a subir a una Harley Davidson para recorrer el país al ras del suelo como lo hice hace un año en Estados Unidos Que el prestigioso The Economist se ocupe de ponderar el sostenido proceso de crecimiento económico significa que Paraguay entró en el GPS de los grandes actores internacionales Inclusive hasta con una cita del actual precandidato presidencial Santi Peña en aquel momento ministro de finanzas Ya no bailamos al ritmo del tango o la zamba sino de la polca Siendo un ritmo tan poco conocido para un argentino mediterráneo Pues mejor que expliquen este paso dos empresarios locales Uno con amplio rodaje como Gerardo Dol Y otro más joven pero con muchas ganas de expandirse como Marco Riquelme Los diferentes gobiernos fueron dándole importancia a que también la industria vaya progresando Eso ocurrió, está ocurriendo Vino la maquila Y principalmente Se ha hecho todo lo posible para el trabajo a la gente Y el trabajo implica ingresos Ingresos implica consumo Y bueno, ahí tenemos el crecimiento El proceso de la maquila comenzó allá en los años 98, 97 Y fue progresando muy lentamente No hay que olvidar que eso implica confianza por parte de inversores En un país chiquitito Sin experiencias en esa cuestión Y finalmente hemos tenido autoridades Con los diferentes ministerios Uno de ellos, el Ministerio de Industria y Comercio Han hecho conocer, han transformado Y han hecho conocer la marca país Con lo cual comenzaron la gente a tener cierta confianza en el país Yo creo que la principal creadora de manobra en un país Es el sector industrial O sea, vemos ejemplos de otros países Donde después de la revolución industrial Se crea una clase social media nueva Y se crea, digamos, gente con más capacidad de compra Y ahí dentro del país mismo Nosotros empezamos a consumir lo que nosotros producimos Yo creo que el sector privado Sí está aprovechando esta situación demográfica Justamente por lo que estás mencionando O sea, hay construcciones de un montón de edificios Que están creando departamentos Porque obviamente estos jóvenes Están mudándose a vivir solos Están cazando jóvenes Quieren mudarse a una vivienda Y están separándose de las casas de los padres Entonces, para un 70% de la población Que está empezando a buscar una vivienda Separada de los padres Hay que desarrollar verticalmente el país Hoy tenemos un país que es horizontal Hace 5 o 6 años venía de acá Y la mitad de los edificios que están ahora no estaban Nosotros estamos trabajando mucho En que el paraguayo mismo cambie la percepción De lo que es el Paraguay De lo que es el producto de industria paraguaya Desde la UIP hace unos años Estamos lanzando una campaña Que se llama Paraguayo como vos Donde en la jóndola de supermercado Identificamos los productos que son de industria nacional Porque muchas veces los paraguayos mismos Iban a supermercado Compraban ya, no sé, las galletitas mías Por ponerte como un ejemplo Pensando que eran galletitas argentinas ¿Por qué? Porque toda la vida Paraguay fue importador De galletitas de Argentina Y las galletas de buena calidad eran de afuera Las paraguayas eran esas que se vendían a granel Y como económicas Entonces, el objetivo de esta campaña Era decir, bueno, estas galletas son paraguayas Escucha, yo vengo comiendo esto hace un año Y no sabía que eran paraguayas Me siento orgulloso Entonces, esa percepción es la que queríamos nosotros Cambiar en la gente ¿Por qué es simpático? Yo recorrí un montón de potenciales clientes en Argentina Un montón de potenciales clientes en Brasil En Chile, en Uruguay, en Bolivia Y absolutamente ninguno me dijo Ah, no, mira, paraguayo No creo que yo pueda comprar eso Por tal y tal cosa Ninguno miró con malos ojos Al paraguayo como industrial Pero dentro de Paraguay Sí, a veces encontramos todavía esa traba No, lo estamos viendo bien Tenemos dos candidatos Que son jóvenes Son buenos candidatos Sobre eso no existe ninguna duda Uno de los candidatos Es más innovador ¿No es cierto? Cuenta lo que va a hacer El otro candidato Es un poco más parco ¿No es cierto? Pero ambos son chicos muy buenos Ahora Nosotros ya hemos tenido mucha experiencia Acá en el Paraguay Con estas elecciones Internas de los diferentes partidos ¿No es cierto? O sea que Vemos con toda calma Todo este proceso Y estamos seguros Que vamos a llegar ¿No es cierto? A 17 de diciembre ¿No es cierto? Con un resultado Como corresponde Y como todos esperan Tanto paraguayos Como extranjeros ¿No es cierto? Están mirando esto ¿No es cierto? Y yo creo que va a salir bien Tenemos dos candidatos Que son excelentes candidatos Los dos tienen mucha apertura Para poder escuchar Que para nosotros Eso es muy importante Desde la UIP Tenemos contacto con ambos Entonces Gane quien gane Yo creo que estamos Nosotros en buenas manos Porque los dos son también Pro capitalistas Pro inversiones Fraud contractual Están mirando esto Estamos provocando No es un camino Hemos una members Dependente ¡G sal rajom